Rechazamos absolutamente la actual del Ministerio Público en la persecución y hostigamiento de los funcionarios de la Armada que, en cumplimiento de su deber, ejercían labores de protección y defensa de los chilenos en el marco del Estado de excepción constitucional. Vamos a solicitar una reunión con carácter urgente con el Fiscal Nacional para que aclare las instrucciones que se han dado en esta materia y para que se desistan de perseguir a los funcionarios de la Armada y de las Fuerzas Armadas y de Orden que participan en acciones de protección y prevención en beneficio de la ciudadanía. No descartamos solicitar la destitución de los fiscales regionales, especiales o incluso del Fiscal Nacional en caso de persistir en este hostigamiento hacia las Fuerzas Armadas. Como republicanos vamos a defender siempre a cada uno de los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden que, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, se sacrifican todos los días para defender a Chile y a los chilenos de las amenazas internas y externas a la seguridad nacional. Quede presente que nosotros no vamos a tolerar que se queme a nuestras Fuerzas Armadas en actividades antisubversivas sin que se les dé el respaldo legal necesario y que posteriormente se utilice a la Fiscalía de Derechos Humanos para perseguirlo. Ya basta. Ya basta, se lo decimos de cara al país. Nosotros queremos una fuerza pública, una fuerza armada respetada y no una fuerza armada perseguida y amedrentada por el propio Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!